Na 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 Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capitulo de The AirBillions, dia 28 de momento Bueno, dia 28 de momento Vamos a ver como se nos da, como se nos da, lo que nos depara la proxima hora que viene en 4 dias Y no estamos para nada preparados Así que, mano, vale ponerle un poquito las pilas con esto Necesito oro Ay, necesito muchísimo oro Tengo que construir Un montón de defensas Y voy a construirla para empezar aquí Señores, pasen por detrás Ballestas Una, dos Y cuando me llegue el oro para la tercera Pues la haré Mientras tanto ¿Qué te siguen? ¡Corre! ¡Corre de insensatos! Un puñado aquí Y el resto aquí Pa, 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 pa Venga, hasta luego Ahora sí Cerramos A cal y canto ¿Por qué no puedo poner aquí nada? No hay suficiente recurso Ah, que me he quedado sin oro Como siempre Me he quedado tieso de oro, tíos A ver, ballestas Vale, bien Vamos a hacer aquí esto Echar un poquito para atrás Dejarme espacio que construya Y ahora ya lo vamos viendo Como queréis Hacer vosotros El tema Perfecto Un puñado aquí Otro puñado aquí Y vosotros Para acá Que viene el tren Cuidado Necesito energía Energía Vamos a buscarla Antes de que me pille el toro Vamos a ver Tren Uy No me da con eso Tren con lo que me da No me da Necesito más oro Vamos Un tic bueno Esto es Esto es lo que estaba esperando ¿Dónde? Aquí ya no No, no, no No, no, no Aquí sí, sí, sí A lo mejor Quizás Aquí un aserradero Me sería útil Que va Pues nada Aparcado Perfecto Esto está ahí ya Sí, venga Echar un poquito Para atrás Plantamos Aquí no se puede Aquí sí Y aquí también Pasad Cerrado Acá alicanto Y aquí También Con esto Y un bizcocho Ya solo me faltarían Las ballestas Y hay que poner Tres por si acaso ¿Qué podría hacer De mientras? Que esa Esa me da un poquito De miedo Inquitarlas todavía Os tengo que decir La verdad Porque no me termino De fiar de esto Hasta que Hasta que vea Que hemos defendido Más o menos Fijaos que tengo 1400 de oro Y me quedo Sin oro Así Exagerado Y todavía Y aquí hay que hacer Un almacén Pero bueno Como todavía Hay que defender esto Primero Vamos a esperar Pero vamos Venga ese oro Por Dios Necesito oro Wey Ahora Ahora ahí Una aquí Y la otra A ver si puedo Colocarla ahí Ya cuando tenga oro Otra vez Vale Tía 30 Y tía 32 Habría que pensar Que es lo que queremos Ahora Podríamos ir A cargarnos Este poblado Y a expandirnos A expandirnos En esta zona Y defenderla bien Uuuu Han llegado mercenarios Que tenemos No me termina De gustar Ninguno de los dos Sinceramente No me termina De hacer ilusión Ninguno de los dos Para que os voy a decir Lo contrario Venga Un este más de oro Por favor Ahí estamos Necesito para la ballesta Ahí Ya si ¿no? 30 de día 32 Cuidado que nos pille el tren Vamos a juntarnos Aquí ¿Puedo seguir haciendo De esto? Si Debería de hacer Seguir haciendo Casa también Todo mejorado A mansiones Y no me queda oro Así estamos Vale Pues Sabéis Lo que podría hacer Por ejemplo Aquí Hacer puerta Y vámonos Para afuera Mientras viene la orden Mientras no viene Vamos a pelearnos Ahí un rato Me apuesto Lo que sea Que la horda Viene por aquí Lo que queráis Me apuesto Conociendo Como funciona el juego Por ahí arriba viene Fijo 1300 El almacén Pero ya Y luego ya Mejoraremos El tal Se me queda Una esta fuera No hay mal Que por bien No venga ¿no? Aunque se quede Una fuera Pero fijaos Todo lo que se que mete Dentro La granja Todo O sea Y ya no voy a poder Mejorar una tercera Verdad No Necesito oro Pero bueno A ver si mejoramos Estas tres Y ya iríamos Viendo un poquito El tema Vamos a ir Reventad Por Dios Igual me la estoy jugando Mucho ¿no? Para ese día 30 Uy mira que bien Cuello botella Aquí Muy perfecto Pues mira En vez de haber cerrado Aquí Podría haber cerrado Aquí Lo que pasa es que Aquí hay un pasillo Muy feo Feo de narices De hecho A ver 2000 Los ejecutores Sería interesante Buscarlos ya También sería interesante Seguir buscando soldados Aquí esto No me interesaba De momento Estamos haciendo El almacén Mejoramos Las canteras A ver si somos capaces De cerrar Aunque sea aquí A ver Yo creo que Después de la próxima Horda Podríamos Cargarnos este poblado Cerrar aquí Y venirnos por aquí A ver si podemos Cerrar esta zona Y a partir de ahí Ya Ir viendo Completado la cantera Avanzada Me faltaría esta Uy ahí tengo un Un ese de petróleo También Que bueno El petróleo Ahora mismo Sobradísimo ¿No? Pero Igualmente Última cantera Para mejorar Un pozo más De petróleo Que viene aquí Ahí estamos Creo que los tengo Todos ya ¿No? Ah no Mira Me falta aquí uno Que todavía no lo he hecho Probablemente me lo hayáis Dicho en los comentarios Por el norte No Si es que lo sabía Pues Pasad Ya Bueno Espérate Estaba yo pensando Norte por aquí Pero es que igual Viene el norte Por aquí Pasad rápido Se están volviendo Se están volviendo Míralo Pues ok Vale 3500 Vamos a investigar Los ejecutores Que nos viene De lujo En verdad Ya tengo todas las canteras Esas ya tocaría mejorar Las canteras de aquí Para mejorar más piedra Para obtener más piedra Perdón Hablemos con propiedad 5 horas Necesito hacer más soldados Necesito muchísimo soldado Muchísimo soldado No puedo quedarme Y tengo 1960 Trabajadores Necesito más casas también Más piedra Más de todo Ah de todo No tenemos de nada Tenemos de todo Y no tenemos de nada A ver por donde vienen Otra vez por el mismo sitio Vienen otra vez Exactamente por el mismo sitio Pues Por si acaso Un poquito de ayuda Oh Oh No tío No No son nuevos Son los mismos Son los mismos Juego No me mola tu rollo Vamos a sacar Lucifer Aunque sea No me mola tu rollo Juego Ha jugado con mis sentimientos Bueno Señores A platanarse Por ahí Uy Hemos terminado la investigación Ya Uff Al hambre de espinos Quizá Por Eso sí que es verdad Que ya por hacerlo En verdad Porque tampoco No tengo ninguna zona Que sea definitiva Todavía No No Se podría decir Que no Para hacer ejecutores 57116 Creo que podía invertir Ahora mismo En piedra Y en viviendas Van a venir por exactamente El mismo sitio Un poquito Un poquito para acá Puñado aquí Apalancado ahí todo Hasta que venga Que van a venir Ya ves tú este O imaginais que se cuelan por aquí Y vienen por aquí Los cabrones En fin Sería una naturaleza muy fuerte Del juego Hacia mi Hacia mi persona Bien Tenemos 100 de energía Seguimos mejorando Lo de la piedra Para sacar Seguir extrayendo piedra Así más poderosamente Faltaría Uy me falta ahí una Tú La olvidé La olvidé por completo Una cantera ahí Bueno no pasa nada A ver que se vienen Que vienen Verdad de recursos Muy sobradísimo De lo que no es En verdad de todo Quejo un poco del oro Pero el oro Más 1700 de oro Está muy bien Vamos a ser sinceros Vamos a seguir sacando soldados Por Dios Lo que pasa es que me fundo el oro Que da gusto Da gusto Y miedo A 83 de energía Ojo cuidado Que me fundo la energía Yo también Al derroche 900 de oro No pasa nada Porque estamos ganando oro Ahora mismo Matando zombies 4 Venga La que me falta De eso Aquí se termina la horda ¿No? Se termina la horda Para afuera Seguimos oliendo Seguimos saliendo Seguimos saliendo Salimos Disparamos Salimos Disparamos Y ahora ya avanzando Perfecto No sé si hacer ya más cuarteles 37 de trabajadores No Igual no Igual necesito hacer Necesito hacer casas Y energía Del tirón Y comida También Esas tres cosas Voy a poner una energía Ahí 26 Comida Vamos a mejorar Cuando tenga oro Venga Vamos a farmear Un poquito Aquí Que me va a ir muy bien Esto Vamos Vamos A ver que tal A ver que tal Ahora Me quedan Tres mutantes Por arriba Y un gigante Vale Viene el tren Estoy ¿Cuánto me cuesta? 900 Pues venga Dos más Energía No sé si hacer otra térmica Del tirón ¿Sabéis lo que os digo? Porque Igual Cae La energía Vamos Rapidísimo Creo que voy a hacer otra térmica Si me cae por aquí Mira por ejemplo Ahí Uf Todo lo que viene por aquí ¿No? Por ese lado Eso no es de horda O sea no es de horda No es del tal Vale Vamos a ver 21 trabajadores Vamos a mejorar Esta también Y esta Y esta Y esta Aquí ya no me llega Si Ahora veréis Si es que En cuanto mejore Toda la granja Estoy ya sin Sin Joder Joder Chaval Todo lo que viene Por ahí La madre Que me parió Venga Hay que ayudar Oh Por favor Ahora sí Ahora sí Y eso ya No es de horda Lleguer Vamos Vamos que vaya Cayendo eso rápido Venga hay que meterse Hasta la cocina Aquí A reventar Los poblados Veinte trabajadores Tengo esta de casa ya fulminada Podría tirar de aquí, ¿no? Ya sí Eso ya fuera Y eso ya fuera Ya sí hay que hacer casas Vale, vamos a hacer casas también por aquí Veintisiete de energía Ciento ochenta y siete Acabamos de retomar Vale, más cabaña Más cabaña, sí, mi gana Más mansiones Leche Vale Yo creo que hemos hecho ahí bastante Catorce de comida Bueno, aquí hemos hecho limpieza Vamos, buena, buena Vale, perfecto Pues yo creo que aquí ya podríamos cerrar, ¿eh? Además que casi, casi me podría decir Que este sitio sería bueno hasta para defenderlo De manera permanente Cuidado que vienen Pues venga, vamos a ver Vamos a empezar a plantar teslas por ahí Para empezar a expandirnos Un tesla por ahí Ahí ya lo tenemos Catorce de comida Vamos a mejorar ya las pocas granjas que nos quedan Porque hay que pillar esta comida Pero ya Y esta, pues casi que tan bien Venga Vamos a mantenernos aquí Hasta que se termine ese tesla Esto lo podemos tirar Venidos para acá Bueno, sí, sigue sacando Nueve de comida Una granja todavía sin mejorar ahí Yo creo que ya las tengo todas mejoradas, ¿no? Sí, las tengo todas mejoradas Venga, tíos Vamos, ritmo Esta, esta De esta hay que mejorarla Esta cantera Y ahora, para Cuando venga el tren Voy a pegar un pepinazo Ahora con el oro Me voy a pegar un subidón Vamos a flipar No me termine de simpatizar eso No me termine de simpatizar eso Pero bueno Vamos a hacer eso Aquí un grupito Ahí otro grupito Eso es pero que esté cerrado ¿No? Es que por ahí ya Es que por ahí ya también la cosa se pone seria Bah, tío, está abierto No me jodas Bueno Ya nos bañaremos Vamos a cerrar aquí Voy a intentar cerrar aquí A ver Próxima en el día 45 Ufff Vamos a ir muy justos, eh Diez días para cerrar todo esto Igual estamos siendo muy optimistas A ver Tendría que tomar estas dos líneas Espero que se me dé un poco más de rango Y me espero A ver Esta zona si la puedo cerrar ya ¿Vale? Esta zona yo creo que Estaría la cosa entre O es Sí, yo creo que sería lo ideal ¿No? Esta línea Venga, vamos a cerrar aquí ya Así del tirón La puerta iría aquí Así que de momento Voy a hacer esto ¿Vale? Y aquí yo creo que sí Me aventuraría a decir Esto lo voy a reiniciar Me aventuraría a decir De poner ejecutores Tres ejecutores ahí Con dos pares Mira este Pero tú Pega Esto Arded insensatos Vale Vale 220 trabajador Ahora de golpe Chaval Necesito Energía De nuevo Que raro ¿Verdad? Que yo necesite energía Con Lo bien que vamos de energía Siempre 52 de madera Tampoco voy sombrado De madera ¿Eh? Por aquí 11 9 7 9 10 9 Bueno Podré sacar más madera Por aquí luego Cuando ampliemos por aquí Primero vamos a salir Por aquí A ver que tenemos Ampliamos por aquí Ahí hay un zombie Vosotros veníos para acá Vamos a ver Esto Joder Es que aquí sería muy bueno Cerrar Lo que pasa es que está esto aquí Que me putea un poco ¿No? Pero vamos a ver Uy La vía del tren viene por aquí Por lo tanto Para ahí no me van a entrar zombies Este sería un buen sitio Para cerrar Este sería un sitio Cojonudo Y aquí Pues habría que cerrar aquí No me quedaría Más remedio No me gusta No me gusta Como ha quedado eso A ver aquí Vale Me gusta más Como se expande eso Por aquí Igualmente por ahí Esto lo puedes defender ¿No? Si Lo puedo defender bien Vale A ver Ahora Si Creo que podría Poner esto bien Para cerrar por aquí Aquí de momento Como he dicho Ahora mismo No tiene acceso A la red eléctrica Pero bueno Ahí tenemos La puerta Aquí lo que sí Debería de poner ya Es esto Aquí ya Tres torres Y pronto Una cuarta A ver Los mercenarios Perfecto Soldados Seguimos saliendo Que me están atacando ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Porque mucho zombi veo aquí O sea Aquí hay que cerrar ya Sí o sí No queda más Vale Vamos a ver Aquí Cierre Adjudicado Y aquí En cuanto se Termine Ahí estamos Me he puesto tan nervioso No sé si cerrar Así No sé si cerra así Me puteo a mí mismo El ideal sería Cerrar aquí Pero ahora mismo Claro Poco más puedo hacer Con eso Podría sacar más petróleo Pero es que casi Que me da igual ¿No? Aquí voy a dejar 15 3 por 4 12 12 soldados Se van a quedar aquí Aquí Me lo haría poner Dos ejecutores No sé si me va a dejar Poner dos Uno Una torre Eso pasa que no tengo oro Este oro habría que sacar Uy 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 Hay mucho zombi ahí ¿No? A ver Venga Vamos a seguir expandiendo Por aquí Por ejemplo Por aquí Por ejemplo Por aquí Por ejemplo Por aquí Esta zona está poco controlada Muy poco controlada De momento Veníos para acá Vosotros veníos para acá No sé si dejar eso De precaución De medida de precaución Por si se me cuelan Por lo que sea Y aquí De momento Vamos a poner una ballesta Y 4 soldados 3 Y 1 4 Venga Pa 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 Y pa 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 Venga Y por aquí Esto ahora mismo es puerta Pero luego cerraré seguro Os lo digo Os lo puedo prometer Que eso Lo cerraré Muy fuerte Vale Vosotros ya podéis pasar de esto Veníos para acá Vamos a ver si somos capaces De cerrar aquí Día 37 Día 45 Vamos a ver si somos capaces De cerrar aquí Ni puerta Ni leche Aquí cerrado Acá licanto No me ha dejado No me ha dejado Porque venía un zombie Por ahí corriendo Flipas ¿Sabes? Ha visto la puerta El muro Y ha dicho No El muro no Que no quiero Ahora mismo Me siento muy solo Soy un zombie Que me siento solitario 1 2 A ver 1 Y 2 Ahí estamos Perfecto Bien estudiado A ver Vosotros Quedaos ahí De momento Apostados Ya 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 Lo sé Por eso estaba ahí Un poco preocupado A ver 17 de energía Uff Desastre Que desastre El tema de la energía Dios Que desastre Pero desastroso A ver No puedo hacer Porque me falta oro Claro Como siempre Que raro Pero bueno 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 Espérate Me falta oro Espérate Dame un segundico Dame 10 minutos Antes de la horda ¿Dónde vas tú? Hostia No me jodas Que me pueden entrar También por aquí Tío No te creo Ya ves ¿Qué dices? Es loco Ala Toma Ay muro Que putada Loco No te creo La madre que me parió A ver Vosotros Venid aquí Aquí Tenemos que seguir Expandiendo Y cerrando Desde aquí Me parece En una buena Posición ¿Esto es un hueco? Ya ves Pues hala Y Bueno El resto Lo vamos a ir viendo Porque vamos a empezar A sacar oro Como locos De aquí ¿Puedo? ¿Me dejas? Ok Vale No 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 Como que Como que Vamos a cerrar Vamos a mejorar Eso del todo 9 de energía No he hecho el final No No he hecho el final Soy lo peor Vale Pues vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Porque no nos queda más remedio Vamos Bien Teslas Para seguir cerrando En el momento En el que vayamos viendo Un poquito Como va el tema Aquí Venga Un Tesla aquí Vosotros veníos para acá Esto es más o menos Lo dejamos limpio ¿No? Creo Estuvimos ahí Reventando muy fuerte Pasa que aquí A ver como hacemos Para defendernos aquí Puedo hacer aquí Dos pequeños Salientes Aquí no me queda más remedio Que hacerlo en recto Que putada ahí A ver Si puedo colocar un Tesla aquí Si Pues venga Cerramos aquí así ¿No? A ver si me dejas Juego Esto sería tal que Por ejemplo Desde Aquí Así para abajo Echa para atrás Este grupo se queda aquí Y este grupo se viene Para abajo Día 37 y día 45 Me debería dar tiempo de sobra Vamos Bueno señores Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Próximo día Pues terminaremos de cerrar Todo esto Estos cuatro señores Se pueden meter aquí dentro Ahí estamos Pues terminaremos de De limpiar aquí O sea de cerrar aquí Toda esta zona Estará más o menos controlada Intentaremos hacer aquí Islotes de defensa Islote de defensa Islote de defensa Aquí una línea Directamente Y ya nos tendremos Que ir A por este poblado Que nos queda Y poco más Chicos Pues eso Próximo día Estamos a día 37 Nos vendrá Horda de día 45 Y defensas Y todo como locos Así que nada Like, suscribíos Comentarios Lo que me queráis decir Nos veremos En el próximo vídeo Que sean buenos Y adiós